La jornada número 2 ha llegado al grupo B como parte de este torneo preolímpico sudamericano sub-23 Tenemos a Paraguay vs Uruguay, ambas naciones se estarán viendo las caras este miércoles 24 de enero Así que en este video vamos a conocer en qué horario se puede ver este juego, en qué canal de televisión o vía streaming Y además quién se estima que vaya a ganar este partido, cuál es el pronóstico Así mismo, cómo se encuentra actualmente el tablero de posiciones de este grupo B Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Es de mencionar que para este miércoles ambas naciones se estarán disputando unos muy buenos 3 puntos Desde el estadio polideportivo Misael Delgado La primera fase de grupos del grupo B ha llegado a su jornada número 2 con un Paraguay vs Uruguay Quienes es de mencionar que el tablero del grupo B se encuentra de la siguiente manera Perú en el puesto número 1 con 3 puntos Argentina puesto número 2 con un punto Paraguay puesto número 3 con un punto tras haber empatado ante Argentina Y Uruguay con 0 puntos en la posición número 4 Siendo este su debut, siendo este su primer juegazo Obviamente que tiene cierta ventaja con eso Ahora en el caso de Chile se encuentra en la posición número 5 con 0 puntos Es de mencionar que Paraguay y Uruguay se estarán disputando el partidazo En el horario para México y Centroamérica a las 2 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 3 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 4 de la tarde Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 5 de la tarde Y en el caso de España a las 9 de la noche El pronóstico para este juego se estima que el resultado sea una victoria para Uruguay De al menos la diferencia de 2 goles Ahora, ¿dónde ver este juego? Lo podrás estar viendo a través de la señal de DirecTV Go, DirecTV Sports y AUF TV Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti